... Bienvenidos a la Infomatrix de hoy, miércoles 22 de enero del 2014. ¿Cómo estamos, José Julio? Muy bien, Francesca. Bienvenidos a todos a un nuevo Infomatrix. Bueno, tenemos un nuevo descubrimiento en Marte. Robert, que es el que cubre la misión Opportunity, ha descubierto una piedra que 12 días antes no estaba. Todos están atónitos y la NASA ha comentado que podría ser que Robert tenga las ruedas un poco estropeadas y haga que haya piedrecitas y que haya saltado una. También puede ser un meteorito que haya chocado y que haya ido a parar un trocito. O, José Julio, también podría ser que nuestros amigos, los marcianitos, los extraterrestres, hayan venido y nos vayan dejando piedrecitas en el camino, ¿no? Hombre, no sé realmente cuál es la novedad. Sí, os recuerdo que hace unos años se descubrió un escenario donde teóricamente se había rodado el primer alunizaje del Apolo. Con esto lo digo todo. Creo que hay bastantes dudas. Una noticia que me parece bastante indecente, como las últimas que aparecen en cualquier titular. La élite del régimen chino oculta empresas en paraísos fiscales. O sea, se ha demostrado a través de una investigación que 13 familiares de los altos funcionarios chinos, incluido el cuñado del presidente, tienen grandes fortunas en paraísos fiscales. China acusa a los medios de comunicación de filtrar estas noticias por otros motivos más allá de la simple información. Como es lógico, China es demasiado susceptible a cualquier información que sea externa, ¿no? De hecho, ha censurado la página online del diario El País. Todo esto viene motivado, lógicamente, por la cantidad de escándalos que se producen y que estamos oyendo cada vez con más frecuencia dentro del gobierno chino. Digo que me parece una noticia indecente porque se supone que China es un país comunista, un país que mira por los intereses del pueblo y cada vez son mayores las fortunas privadas en este país. Cada vez más fortunas relacionadas con la mafia, cada vez más fortunas relacionadas con los intereses del país, pero los intereses en beneficio propio. O sea, si estamos… es un país que tiene… los mayores cerebros son familiares de los propios funcionarios, o sea, quiere decir que es una gran familia, pero una familia de corrupción y una familia donde se lo manejan y todos se lo cuecen ellos. China es una gran potencia económica, pero también es una gran potencia en miseria, en girar la cabeza con lo que respecta a los derechos humanos y, por supuesto, una total falta de respeto hacia la vida humana. Están demostrando que son unos grandes gestores. De hecho, posiblemente sea la primera potencia mundial, pero unos gestores en beneficio propio y no en beneficio del país. Muy interesante. Siguiendo con la noticia internacional y en algo muy parecido a esto, he leído un titular sobre Venezuela, y es que el presidente Nicolás Maduro crea el viceministerio para las redes sociales. Lógicamente, todos estos mandatarios se asignan, la gente que más les conviene para desempeñar estos cargos. Es más, el presidente venezolano nombra también a Carolina Cestari como nueva viceministra para, ojo, el titular, Suprema Felicidad Social. O sea, de hecho, el nombre ya es increíble y más bien parece el nombre de una secta que el nombre de un viceministerio. La función de este viceministerio es simplemente censurar toda la información que entra a través de las redes. Todos los países donde hay dictadura, lógicamente, toda la información externa va en contra de los intereses del país, lógicamente. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo ciertos personajillos, en cuanto se encumbran un poco, se creen que directamente se dan la mano con Dios. ¿Cómo es posible que un guardia de seguridad, como fue Maduro, sin ninguna formación académica, ni política, ni, por supuesto, éstica, se vea capaz de gestionar un país, una potencia en lo que se refiere al petróleo, como es Venezuela, pero también una potencia en índices de criminalidad y de delincuencia? Bueno, sinceramente, es algo que no me cabe en la cabeza, que cualquier persona jucho sea capaz de considerarse semidiós. Seguimos con las redes sociales. Se ha vendido un bebé por internet. Verónica Carrera, una adolescente de 18 años, chilena, ha vendido a su bebé por internet, por 112 dólares. Ha sido detenida y en el momento de su detención dijo que es que no sabía qué hacer, no tenía dinero, no tenía pareja y fue lo más rápido. ¿Cómo es posible que una red social esté sirviendo como plataforma incluso para ya beber, vender bebés? No sé hasta dónde podemos llegar. De aquí a nada tendremos bebés a la carta. Bueno, mientras la política interna de cada país lo permita, de hecho todos sabemos que en Estados Unidos se puede comprar y vender bebés sin ningún tipo de problema. Se pueden alquilar vientres y no pasa nada. Sí, sí, pero ahora en una red social, en un Face, que podamos decir, bueno, tengo un bebé, pues lo vendo. Bueno, sin comentarios. Sin comentarios. ¿Qué más tenemos? Hoy era clave dentro de las conversaciones de la Unión Europea marcar los objetivos nacionales para las energías renovables. En este caso la Unión Europea renuncia a los objetivos de energías limpias obligatorios. Ha habido demasiada presión por parte tanto del Gobierno británico como del Gobierno francés para que no se llevan a cabo estos objetivos. Se habían marcado unos objetivos de unos porcentajes máximos de contaminación de aquí al año 2030. No se van a cubrir, yo supongo, que por los intereses que tienen estos dos países, sobre todo Francia, que cuenta con cantidad de centrales nucleares, no le interesa decantarse por las energías renovables, las energías limpias y todo aquello que suponga un beneficio para el planeta. No le interesa ni a ella ni le interesa, en principio, al Gobierno español, dado que España es uno de los principales consumidores de energía eléctrica de Francia. En cambio, Alemania, que hasta ahora contaba quizá con más centrales nucleares que Francia, se está decantando cada vez más por las energías renovables y las energías limpias. De hecho, Alemania cada vez está dando más la mano con los verdes. Me parece increíble que, como siempre, prevalezcan los intereses políticos y económicos de las grandes potencias y de las grandes empresas por encima de los intereses comunes, los intereses sanitarios y los intereses generales del planeta. Me parece increíble. Bueno, en España ahora, si queremos tener energía solar, nos han puesto un impuesto. Tenemos que pagar un dinero para poderla disfrutar. Cuando es algo que es natural. Lógicamente, todo lo que sea invertir en energías lleva un consumo y lo tenemos que pagar. Pero principalmente España, que ya tiene el desembolso hecho con la energía eólica, parece mentira que ahora se decante precisamente por atrás energías, cuando anteriores gobiernos han demostrado que es más fácil y más rentable a nivel mundial decantarse por energías limpias. Bueno, como vemos, ahora mismo en momentos de crisis también ha ocurrido una noticia muy asombrosa. Un discapacitado griego de 56 años ha atracado dos bancos con una muleta metralleta. Ha escondido la metralleta o la escopeta dentro del bastón de la muleta y ha conseguido atracar dos bancos. El primero no le dio resultado porque la caja era con retardo, con lo cual tuvo que ir sin llevarse ningún botín. La segunda sí que le surtió efecto y se llevó 12.000 euros. Pero claro, la policía, o sea, hay cámaras en todos los bancos y quedó registrado un discapacitado. Es muy fácil de localizar. El hombre lo único que realmente quería era poder pagar sus deudas, que fue lo que hizo. Solo que por pagar sus deudas, ahora la policía tiene un delito contra él. Entonces, imagínate hasta qué punto estamos realmente en este mundo en que vivimos. Hombre, yo creo que debió de pensar en el refrán aquel de que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Entonces, eso que nunca lo cogerían. Pues en ese caso lo han cogido. Tuvo tiempo de pagar las deudas. Eso sí. Ya fue algo. Bueno, pues como ya sabéis, pasamos a deciros, los informatrices se hacen cada noche a partir de las 21 horas. Después, a las 21.30, tenemos Viajar al éxito, que es el número 7, que es Entrevista con Alejandro Arroyo, del SMI. A las 22.00, tenemos una conferencia de Nick Poppel, la desclasificación de archivos OVNI, que se hizo en Espolítica Europa 2009. Y a las 23.00, tenemos la conferencia del doctor Michel Sala, Espolítica con un nuevo paradigma. También se hizo en Espolítica Europa 2009. Y como ya sabéis, la programación se repite cada tres horas. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir este informativo. Buenas tardes, buenas noches, no. Hasta el próximo Informatrix. Hasta el próximo Informatrix. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!